que no se quedó nada pero nada atrás porque se ardió y le quiso hacer la competencia a Pulpomo. Fue Julián Gil quien al ver la sensualidad pulposa decidió darse un bañito frente a su celular. Miren. Ganan averiguando y preguntando si suponamos que estoy con alguien. ¿Qué te ignoran? ¿O que no estoy? Yo a veces me pregunto si es saludable para mí y para mi relación andar diciendo con quién estoy. Porque lo que pasa es que si le creo con quién estoy entonces van a empezar a decir... ¡Ya, ya, por Dios! ¡Ciérrale al agua! Julián Gil, quítenme a este güey ya. ¡Nos vale tu vida, güey! ¡Ciérrale al agua! ¡Istapalapa, cabrón! Pero estaba como en Grecia, eso no nos afecta. Sí, el planeta, hombre. El planeta es que ya está acostumbrado. Él siempre hace lo mismo en el vapor. ¿Qué se hace? Me habla de sus relaciones sentimentales mientras lo enjabono. Digo, mientras enjabona. No, no. Es repugnante. La verdad es que eso sí enjabona. Oiga, y por respeto al público, no vamos a pasar cuando se le cayó el jabón líquido. Yo creo que se está bañando por las sucias cosas que estoy pensando. Julián Gil, ¿cómo quisieras hacer jabón para que me llenaras de pelo? No sé si está depiladísimo. No me diga, pero te recomiendo que después uses un zacate blanco. ¿Y cuál es su segundo apellido? Ah, este, y pollas. ¿Julián Gil y pollas? Julián Gil y pollas. ¿En serio? No, no, ¿onganiza? Yo pensaba que era Julián Gilonganiza. Me suena como que... Pero es que ya no vimos. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.